Además de la representación en Canarias, Beatriz Díaz trabaja en la zarzuela La Rosa de la Zafrán, que se verá en el Campo Amor de Oviedo en marzo. Todas las representaciones requieren de mucha preparación. El rabel que voy a hacer en Tenerife va a ser un debut, va a ser un debut La Rosa de la Zafrán porque nunca la canté. Luego estoy preparando también un programa de Falla y Lorca que tampoco nunca canté. Y voy a regresar a finales de año al Teatro de la Zarzuela, a Madrid, que estoy deseando porque hace unos años que no me presento ahí y todo es nuevo. Tengo que memorizar los diálogos, tengo que memorizar todo, con lo cual es un continuo estudiar. Una labor que va más allá de cantar sin más, hay que interpretar. Tú no puedes cantar un personaje heroico de la misma manera que cantas un personaje sensible. Hay que estar siempre en el escenario en el que corresponde. Incluso te diría que el actuar y el crear un personaje te facilita el que tú entres más fácil en esa atmósfera y en que tú le des el sentido que tiene que tener un personaje. Sobre el futuro no se plantea ninguna meta. Quiere seguir disfrutando, pero si tuviera que elegir un teatro pendiente, el Metropolitan de Nueva York.